Acá la misma comunidad, señoras y señores, podemos ver este árbol, este árbol que se comió las guayas, mire, debe tener una aproximadamente como de 20 o 30 metros de altura, ya pasó lo que son las guayas, hay 7 guayas que pasan por donde está este poste, entonces la autoridad competente por favor puede causar algún daño a su vivienda, daños materiales y no tanto eso, también le puede caer a cualquier persona allí y puede ocurrir una tragedia. La autoridad competente por favor que se apresone a cortar lo que es este árbol, o sea la gente corporal, la gobernación del estado de Varina, la alcaldía, una empresa privada con urgencia, lo que ya el árbol ha hecho, que se quiere caer y no vayamos a esperar que pase una tragedia para que se calle. Para TV Calle Varina, reportó Pedro Lárez.